Chavales que no estáis apoyando Pero que está pasando un like al video Bueno chicos Me ha llegado una oferta, dos ofertas en realidad Vais a flipar Porque no esperaba para nada recibir Esas dos ofertas Después de aceptar la oferta Bracaito, madre mía, se compró Un ático Vais a verlo Durante el video, vais a flipar gambas Se ha cubierto de oro Bracaito Impresionante, en Alemania ya ha hecho Todo lo que tenía que hacer O no Vais a ver como acaba la temporada Vamos a escuchar Maradona ¡Gracias! 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 Vamos a seguir mejorando Vamos a hacer que Bracaito sea un jugador Mucho más completo Y que podamos ver La mejor versión de este jugador De aquí a dos, tres temporadas ¿Vale? Ahí está Hemos empatado en la jornada 5 Pero nos clasificamos Quedaba una jornada Pero ya estamos clasificados Para la siguiente ronda Y nos tocó el Sporting de Portugal El equipo que vio nacer A Cristiano Peral Digo Ronaldo Pues ahí tenemos El partido de vuelta Ganamos No, perdón Teníamos que remontar En el partido de vuelta Nos había ganado el Sporting de Portugal 1-0 Y al final pues no logré marcar No fui protagonista Eso a mí me está molestando un poco Pero no pasa nada Si mis compañeros están ahí bien Pues genial ¿Y dónde vas, alma de cántaro? ¿Dónde vas? Que no tienes agua Que no tienes agua en el botellín Pero qué engaño es este Konami, por favor Maradito Deja de hacer ya cosas Que no son normales 89 de media Ahora habéis visto, eh Estaba en 86 Cuando he empezado este vídeo Estaba en 86 de media Vaya que he pasado La temporada Pero de 86 a ¡Uh! Vais a ver cómo acaba, chavales Vais a ver cómo acaba este vídeo Con la media que acabo, eh Porque es de locos Este gol es bastante bueno ¿Eh? Como le hago a la base de vida Te quiero, Bolburgo Siempre te llevaré En la patata Y no hay mejor manera Que abandonar un equipo Que abandonándolo por todo lo alto Y ahí está Bracaito Solo ante el portero ¡Vale! Mira la que me saca Y Bracaito Tiene que mejorar ahí su pontería un poquito ¿Vale? Pero bueno Conseguimos ganar a la Roma En el partido de ida Y llegábamos al partido de vuelta Jugábamos fuera de casa En el Olímpico Y qué pasaría En el Olímpico de Roma Conseguiríamos Bueno, ahí no puede llegar Bracaito Que aún le faltaría esa Esa chispita Yo no sé si está para equipo Grande, grande Bracaito ¿Vosotros qué penséis? ¿Está preparado este chaval ya? Para poder liarla En un equipo de De una categoría superior a la del Volburgo Bueno, aquí pelotazo No sé qué le pasaba aquí a Bracaito Que estaba un poquito Un poquito para allá No lo sé si ha tenido mal día Pero la verdad es que Dos pelotazos Bueno, un pelotazo a su compañero Y luego se come el culo Del portero de la Roma La verdad Yo no sé qué estaba pensando aquí Bracaito en este partido Y aquí, chavales Iba a llegar el 0-2 Bracaito Que volvía a marcar Y pues Este es el mejor partido Uno de los mejores partidos de Bracaito En toda la temporada Golazo El tercero Y el Bracaito que se lleva su gol Perdón, su balón a casa Después de esta actuación Me llamó un equipo importante Y después Llegaría la segunda oferta Que es espectacular Pasamos De Ronda 90 de media 90 90 de media Pero cómo es posible Que haya crecido tanto En una temporada Es de locos Yo creo que eso es por Maradona Me cago en la hostia Que me está motivando Día a día Me está diciendo Mira, mira este Este polvillo Como Huelelo A ver que No, broma No, por favor No vamos a decir eso Por favor, no Lo siento, lo siento Vale, chavales Lo siento mucho Maradona Todos mis respetos A lo que ha sido A lo que es Pues no lo sé Pero a lo que ha sido Sí, ¿vale? Aquí no vamos a meternos con nadie Por favor Que ya está bien Hostia Vosotros, venga Me podéis decir lo que queráis Cabrón, hijoputado Eso tampoco, ¿vale, chavales? Pero, pero Vamos a respetar, hombre Vamos a respetar Y bueno, aquí tenemos el partido Contra el Manchester United En la siguiente ronda Old Trafford El partido de ida 0-0, ¿eh? Vaya Bodrio De partido Vaya Bodrio Pero Bodrio así de consistente, chavales En el partido de vuelta Pues menos mal que todo cambió El gol de Bracaito 0-1 Marcaba En el teatro de los sueños, chavales Y ahí está Maradona En el teatro de los sueños ¿Eh? Imponiendo Su Su Ideas tácticas No, porque la verdad es que A pesar de que De que no lo creáis Pero Maradona ¿Eh? Creó una estrategia definitiva Para ganarle al United En el Trafford, chavales Y salió muy bien Salió muy bien Bracaito Ahí no estuvo demasiado acertado ¿Eh? Marcó un gol Pero Pero tuvo unas cuantas Que la verdad Son preocupantes, ¿eh? En esas ocasiones No se pueden fallar Aquí menos mal que Clamó el segundo Conseguimos El 0-2 Y exhibición máxima Yo creo que el Bosburgo Está siendo una de las revelaciones De esta temporada El equipo alemán Que a pesar de que Pues en la Bundesliga No hemos podido llegar a A lo más alto Pero Hemos eliminado un grande Como el Manchester United Chavales Con dos goles de Bracaito Y uno de Precalo 0-2 No, estoy Y sigo creciendo Chavales La final de la Copa Alemana La verdad es que Llegamos a la final Hicimos una gran Copa Alemana Estoy muy orgulloso Porque la temporada La verdad es que Ha ido bastante bien Llegando a la final De la Copa Alemana Y llegando a la final De la UEFA Europa League Otra cosa es que la ganemos Pero Atención Porque la recoge ahí Y consigue marcar En el 81 Chavales Solo quedaban nueve Para el final del partido Y Bracaito Bracaito Que Consigue su primer título Con el Bosburgo Chavales Conseguimos el primer título Gracias a Dios ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda De trofeos este? ¿Aún no habéis cambiado El trofeo Manorito? ¿En serio Que seguís poniendo Ese globo de la feria? ¿En serio Me estás diciendo? ¿En serio? Que este ya parece El Driftly Soccer Cuando cogen la Copa La Copa es más grande Que el hombre Que la coge ¿En serio? ¿Habéis visto En Driftly Soccer Los trofeos? Es que son iguales Ya que el Pens O sea Me cago en la hostia El Konami Tiene mucho más presupuesto Que el Driftly Soccer ¿Pero qué mierda es esta? Bueno chavales Pues ahí está Esto es la Copa La final de la Europa League Y ¿Habéis visto Lo que ha hecho Ahí Bracaito? Madre mía chavales 2-0 Y aquí En el 62 Le daría emoción Le daría salseo Le daría esa chichilla Que le hace falta Una final Para ser emocionante Pero no ¡No! Volburgo Levanta El globo ¡Viva el globo! En los comentarios Bueno Vamos a relajarlo chavales Porque La verdad es que Me estoy alterando Bueno Es que No hacen cambios Aquí en este modo Es que Venga no Te quiero Bueno ahí está Volburgo 89 partidos Jugando 52 goles 3 asistencias En mis dos temporadas En el Volburg ¿Vale? Así que He estado hasta la temporada 2023 Dos temporadas A oferta del PSG Tantillas arriba Bueno chavales Vamos a ver La estrategia que tiene el PSG Chucky Lozano por la izquierda Mbappé O sea Creo que En este caso El entrenador Nos quiere fichar Como tercer delantero Es arriesgado Marcharse del Volburgo ¿Vale? Que soy la estrella Ahora mismo Marcharme un PSG Me pongo nerviosa O a un Barça ¿Vale? Pero Ser el segundo O el tercer delantero Que no es el protagonista Chavales Bracayto Que viaja ¿A dónde viajará? ¿A dónde viajará? ¿A Barcelona? ¿O a Francia? ¿O a París? ¿O a París? Vamos a descubrirlo Coge el avión Y nos vamos Vamos a ver Yo creo que estoy viendo allí Los Alpes franceses No lo sé O estoy viendo la Sagrada Familia Pues mierda No sé qué era eso Pero Chavales Están llegando a las oficinas Mira Mi antiguo entrenador El que estaba en Mallorca El que me vio nacer Ay chavales Estoy... Ah es el PSG Pues ya lo habéis visto En los carteles de atrás Pues es el PSG Con Mbappé Se ha arriesgado muchísimo Bracayto Se ha arriesgado a fracasar Porque le va a ser muy complicado Quitarle el puesto a Mbappé O quitarle el puesto a Zariolo O quitarle el puesto a Chucky Lozano Muy complicado Pero Bracayto sentía que tenía que salir del Volburgo Porque ya lo había conseguido prácticamente casi todo Y necesitaba una evolución En su juego Y una... Un cambio de aires Un cambio de país Para seguir evolucionando Bueno chavales Pues vamos a acabar el vídeo Y atención Porque Ahí tenéis A Bracayto Que se ha comprado Un ático De lujo chavales De lujo Ahí estáis viendo Que Bueno una representante del PSG Lo ha recibido La verdad es que es un gran día Tengo que enseñarte tu nueva casa Pues fijaos la casa Porque es espectacular La verdad es que Bueno Impresionante Aquí vivía antes el jeque Al que la IP Pero bueno Al final pues Le ha dejado su casa Por un precio más barato Eh Se la ha vendido Y mira Tengo hasta tele en el baño Cuando esté cagando Voy a estar viendo ahí Los Serrano Coño Es que me cago en la hostia Bueno ahí tenemos chicos Eh Bebiendo un poquito Celebrando que Bueno He fichado por el PSG Un equipo grande Mi primer equipo Grande Ahí se le han visto un poquito Los calzoncillos A Bracayto Pero bueno No pasa nada Chavales Empieza una nueva vida En Francia Logrará triunfar En el PSG De Neymar De Mbappé De Zaniolo De Chucky Lozano Tiene mucho trabajo Por hacer Bracayto en Francia Hasta la próxima Chao amigos Vamos a ver Vamos a ver